Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a solucionar un típico error que te puede haber pasado o ya te está pasando que es lo siguiente mire si nosotros damos un clic acá quiero que observen que puedes escribir libremente en toda la hoja de tu documento Word y básicamente no te aparece ese espaciado que normalmente tú siempre ves no otra de las características es que si te pegas a la izquierda miren acá en tu regla no aparece ese espacio no ese color plomo oscuro que te dice hasta aquí puedes escribir ese problema les ha pasado seguramente a muchos y me están preguntando por los comentarios cómo lo podemos solucionar miren en realidad es sencillísimo miren si damos dos veces clic acá en la parte superior miren entre tu regla y la hoja en blanco miren dos veces clic una dos miren acá como se muestra ahora sí el espaciado miren acá está el color plomo más oscuro no que estamos observando y obviamente ya te bota hacia abajo bien si le damos dos veces clic nuevamente acá una dos miren que otra vez se vuelve a subir ok se pega la hoja prácticamente y si bajamos quiero que observes que también entre dos hojas miren aparece el mismo problema si quieres solucionarlo nuevamente dos bis dos veces clic perdón una dos y miren ya está solucionado no esa es la segunda manera si quieres volver a ocultarlo dos veces clic miren ya se volvió a pegar y nuevamente el texto está arriba otra vez miren ya no hay espacio otra de las formas que pueden solucionar lo es miren dirigiéndose acá la pestañita vista y luego dar un clic donde dice varias hojas ok vista varias hojas y automáticamente ya se arregló ok pueden salir una página y ya está arreglado ese es el pequeño problema que muchas personas pueden haber pasado ok el resumen dos veces clic oculta y dos veces clic vuelven a mostrar el espaciado de la regla vertical bien amigos esto ha sido todo si tienes alguna otra duda puedes comentar este vídeo para yo poder responderte conmigo será hasta acá y no te olvides de suscribirte a tu canal el teotec ah 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 ah